¿Qué es la cartografía R-FID? Esta cartografía es el resultado de una investigación sobre el potencial que pueden tener los dispositivos de R-FID en los entornos culturales. Llamamos cartografía R-FID al mapeado de una imagen con etiquetas de R-FID pasivas. La imagen, que no tiene por qué ser obligatoriamente un mapa, está dividida con una cuadrícula que construye tantos cuadrados como sean necesarios para que el área de la imagen quede cubierta con la conexión entre etiquetas y lector. Las etiquetas situadas en cada uno de los fragmentos tienen la capacidad de disponer una serie de archivos en un eje. Estos archivos no tienen por qué ser de la misma naturaleza. Podemos encontrar la siguiente hilación, imagen-sonido-imagen-texto-imagen o imagen-video-texto, etc. El objetivo de la cartografía es estratificar un conjunto de media que se refieren al mismo concepto o temática, permitiendo al usuario viajar por diferentes ejes de longitud y profundidad dentro de un plano general fragmentado. Hemos definido dos modos de funcionar para estas cartografías, las cartografías de agujeros y las cartografías de capas. La cartografía RFID de agujeros se caracteriza por estar compuesta de ejes independientes o autónomos del resto. Cuando el usuario conecta con la etiqueta pasiva situada en el fragmento, le aparece en pantalla el archivo correspondiente a la primera capa. Puede desplazarse en la profundidad del eje, pero si se desplaza longitudinalmente, el próximo eje iniciará su ejecución en la capa número 1. Por eso decimos que esta cartografía es de agujeros, porque uno entra y sale de orificios o ejes que no están conectados. La cartografía RFID de capas se diferencia de la anterior porque los ejes están interconectados. Cuando el usuario desplaza la PDA, el nuevo fragmento empieza su ejecución en la profundidad de capa de la anterior. Por ejemplo, un usuario empieza a ver la secuencia del fragmento A1. Está en la capa número 3 y decide desplazar el dispositivo al fragmento A2. Entonces verá la capa número 3 del fragmento A2. Si en este fragmento decide ascender hacia la capa número 2, y cuando está visualizando la capa número 2 se desplaza hacia el fragmento A3, entonces verá la capa número 2 de ese fragmento A3. Decimos que esta cartografía es una cartografía de capas, porque la PDA nos permite ver fragmentos de diferentes capas y sabe en qué capa nos encontramos a la hora de desplazarnos.